Eva diría que primero es una gran profesora, porque además a mí, oriental, burlesque, he estudiado varias cosas con ella. Sabe hacer clases lúdicas, además te lo pasas súper bien, que creo que eso es fundamental. Pues diría que al final es que es una amiga realmente, aparte por los años que la conozco, porque es una persona súper cercana y que te hace sentir cómodo enseguida. Con Eva al fin del mundo, porque somos un paz. Eva destacaría su energía y su pasión por sus dos profesiones, que son las de bailar y la de enseñar. Ella es una comunicadora magnífica, transmite lo que sabe de una manera muy didáctica, de una manera muy clara, muy amena y aunque es una profesora muy exigente, la verdad es que es capaz de crear una atmósfera muy divertida en clase y parece mentira que se puede aprender tanto pasándoselo tan bien. Es una bailarina elegante, precisa, imaginativa. Me ha ayudado a afrontar un poco a la gente que te esté mirando ahí sin ningún tipo de complejo y sin nada. Eva es una gran profesora, te enseña muchísimo, pero sabe cuándo puedes exigirte y cuándo no. Sobre todo es otra compañera más, le encanta su trabajo, pone una pasión que se contagia. Ella es muy auténtica, es tremendamente versátil, hay un mundo para aprender de ella. Bueno, es fuego. Magnífica, magnífica, porque contagia entusiasmo. Una mujer maravillosa, es estupenda, es divertida, es motivadora, tiene muchísima paciencia con nosotras, infinita paciencia, pero además hace las clases muy divertidas, muy dinámicas. Que es muy profesional, es muy creativa, sabe muy bien meterte dentro de la danza y del baile y que lo disfrutes. Su sentido del humor, en cuanto llegas aquí te sientes como en casa. Su carisma, ella tiene una capacidad de atraer a las personas, tiene mucho sabor en su cuerpo, en sus venas, en su sangre. Y la capacidad de ella de transmitir eso es sensacional, es fenomenal. Su acogida, cómo te muestra con ese cidete, te muestra todo lo que es la escuela, el baile, ella misma. El baile es como bailes, o te muevas como te muevas y ella te respeta, te anima. Una artista en el sentido más amplio de la palabra, es una persona entrañable, cercana, generosa, sobre todo la generosidad, porque nos permite creernos estrellas y tocar el cielo con los dedos. Es una mujer muy sensual y muy divertida, cualquier cosa la convierte en sexy. Primero su enorme generosidad, después destacaría también que es una profesora muy técnica, pero que te da la técnica muy mascada. Tú realmente no te das cuenta de que estás aprendiendo técnica, si lo estás haciendo, y además estás aprendiendo toda la parte, vamos a decir, más divertida del burlesque. O sea, encontrar la parte sensual, la picardía, ese humor tan particular, es, vamos a decir, más divertido. La técnica igual es un poco las matemáticas del baile, voy a decir. Es una gran artista, es pasión. Aparte de ser una maravillosa bailarina, como es obvio, la mejor bailarina de burlesque sin duda en España, y diría que de las mejores del mundo. Y aparte, bueno, ahora es una gran amiga mía, porque es una persona muy cercana, es una profesora exigente, que siempre intenta sacar el máximo de ti y eso te ayuda mucho a mejorar. Para mí es admiración, absoluta, porque se vino sola de Málaga, y ella vino aquí a Madrid con un objetivo súper claro, que era ser bailarina, y fue pionera. Y además ha tenido un súper exitazo, o sea que para mí es orgullo absoluto. Tenemos 14 años de relación, que Eva ha sabido hacer de lo que más le gusta una profesión. A mí me parece que tiene un mérito enorme, enorme, enorme. Llevo más de 10 años bailando con Eva. Para mí es muy difícil desligar la figura débil Eva de la de Eva, porque es muy amiga mía, llevamos siendo, ha pasado de ser mi maestra a ser mi maestra y mi amiga, ¿no? Para mí es una encarnación de las divas clásicas. Esa elegancia, esa forma de moverse, esa forma de estar en el escenario, sus clases son todo diversión, sus clases te ayudan. Bueno, no sé si se oyen las risas de mis compañeras ahora mismo. Una gran bailarina, muy profesional, muy creativa, y también la definiría como un amigo. Es una persona muy cercana, que enseguida hace que te sientas muy cómoda. Para mí es un referente muy importante en mi vida. Es una estupenda profesional, es una bailarina maravillosa. Tiene una energía brutal, para mí es una amiga. Uf, pues un montón de cosas. Lo primero es que es una profesional como la copa de un pino, que tiene un arte impresionante. Y luego que es una tía que es un lujazo, es súper alegre, es una luchadora y da gusto estar en clase con ella. Es una bellísima persona y es una maestra. Hace las clases súper divertidas. No hace ningún tipo de distinción entre alumnas, por cuerpo, por nivel, y te hace sentir como en tu casa. Es una persona extraordinaria, creo que es una gran profesional. Y bueno, si se empeña en enseñarte a bailar, lo conseguirá. No importa que te sientas patosa, puedes sentirte como quieras, que al final vas a bailar y va a quedar una coreografía preciosa.